La Coral Polifónica Juan Navarro finalmente celebrará su concierto en la Capilla de la Vera Cruz el 2 de enero a las 8 y media de la tarde. No se ha podido realizar antes como era la intención de la coral, concretamente el pasado día 25, debido al problema burocrático que ha supuesto la nueva regulación del azobispado en la que se exige comunicar con un mes de antelación la solicitud de usar los espacios eclesiásticos. Será el día 2 de enero cuando la coral deleitará a su público con un amplio repertorio de villancicos. La Coral Polifónica